En esa línea de lo que estás hablando, Gio, ¿crees que era necesario tocar ese fondo para cambiar, para barajar y recuperar esa grandeza que Nacional tiene y que ha construido durante 30 años? Pues uno, como dicen por ahí, uno aprende, es con los golpes, con las experiencias. Entonces, Nacional nunca había hecho eso en la historia. Yo no recuerdo a Nacional jugar un partido con nueve titulares de la cantera. Pues no sé si estoy equivocado, pero que yo recuerde nunca. Siempre era uno o dos, uno o dos, y iban entrando y se ganaban impuestos. Yo creo que cuando salió Zúñiga y David, eran los únicos ahí. ¿Y con quiénes jugaban al lado? Con todos caballos. Creo que Marruecos también salió ahí, tutumendo. Iban siguiendo así jugadores. El minuto calle. Pero con caballos, con jugadores experimentados, con trayectoria, importantes de selección, que habían jugado en el exterior. Ellos, ese era el comienzo, ese era Nacional. Y así fue el equipo más grande. Es el equipo más grande, así tiene los títulos que tiene. Y ahora intentaron por no. Es que el negocio son los pelados. Es que los pelados no matan y está bien. No tengo nada contra los pelados porque todos fuimos pelados. Todos pasamos por ahí. Pero cuando nosotros éramos pelados, teníamos que hacer una fila de mucha experiencia. Yo creo que todo eso tiene que matar a los jóvenes.